Este es aquí, de Chiapas y de Ramui, y Manuel ha hecho una exposición especial para este espacio, que ha sido el curador también del espacio, lo entiendo como una especie de instalación. Me gustaría pasarle la palabra a Manuel, por favor. Buenas tardes a cada uno y una. Pues como dijo John, es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, todo el trabajo es nuevo. Estoy muy contento de poder compartir mis ideas y creo que también son ideas comunes y son situaciones comunes que afrontamos como pueblos y como sociedad también. Bueno, el propósito también es eso, de crecer creando estos intercambios culturales, porque sí es necesario romper las fronteras políticas, más crear estas amistades, que bueno, esto también nutre mi producción y también mis pensamientos. Muchas gracias. Y bueno, obviamente podemos seguir platicando ya cuando vean la muestra para como generar más diálogo, ¿no? Y gracias. Abrimos las puertas. La exposición está en los dos lados y comienza aquí. Sí, sí. Por favor, pasen. Vamos, pues. Sí, llegaron las tiempos. Gracias. 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 ¿Es sobre papel? Sí. Es aceite que se llama sobre papel los que tienen estos íconos y los otros son acrílicos. Gracias. 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 Bueno, estaba como buscando el tema, ¿no? ¿Qué tema puedo trabajar aquí? Entonces, dentro de la investigación que hice, me acerqué mucho con el nopal. De hecho, la primera vez que vine a México en el DF, me recomendaron, y me llevaron a un lugar a comer tacos de nopal. Entonces, eso como que me cambió, ¿no? Así, wow. Entonces, cuando empecé a investigar el nopal, es medicina, es sagrado, es alimento y es combustible. Entonces, ahorita la gente, bueno, hay, de hecho, hay unos jóvenes que están creando pintura ya para pintar casas, ¿no? A base de nopal. Y hay combustible a base de nopal, ¿no? De hecho, es una planta que se satanizó también en la invasión. Y lo que quería hacer es cambiarle la forma también, o sea, invertirla, ¿no? Aquí, como siempre en mi trabajo, trabajo mucho el reflejo. Entonces, lo que quería que la planta creciera en los dos lados, ¿no? Y no en la tierra como usualmente. Entonces, pero ya luego también, como, bueno, territorialmente tenemos muchas situaciones políticas similares, ¿no? Los desaparecidos, o sea, el hambre. Entonces, eso es como cosas así muy presentes. Obviamente, empecé a como trabajar con las pinturas. Viendo a la gente también me impactó mucho cuando fuimos con John a Chamula. Había una actividad. Era la feria. Se nos doy mal. Había una actividad. Y era increíble. O sea, toda la gente que llegaban ahí, obviamente por el movimiento espiritual. Pero lo que más me impactó era que estaban todas las botellas de Coca-Cola en el piso, ¿no? Entonces, de ahí empecé a investigar y tenía como que querían cambiar el posh por la Coca-Cola, ¿no? Porque la gente también ya abusaba. Porque el posh es sagrado, es ceremonial. Entonces, pero lo están reemplazando con la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pero que también territorialmente la Coca-Cola está haciendo mucha contaminación con los ríos, ¿no? Entonces, obviamente la cantidad de agua que utilizan, ¿no? Entonces, eso me pareció muy fuerte. Entonces, por eso pinté esta obra que, o sea, es como una procesión religiosa. Pero que esté en la imagen son cajas de Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso es como el diálogo. Que también, como en diciembre hay muchas comunidades que vienen, entran aquí por la devoción de la Virgen, ¿no? Entonces, miramos escenas. Pero también algo que me impactó, bueno, para nosotros el maíz es sagrado también, ¿no? Entonces, o sea, la cenilla es otro miembro más de nuestra familia. Entonces, me topé con la maceja, ¿no? Entonces, eso también como son compañías multinacionales que obviamente te cambian la forma de pensar, o sea, obviamente con la comida, ¿no? Entonces, eso también que me... Hubo un momento que fui a una de estas tiendas aquí cerca y buscando tortillas, ¿no? Entonces, me encontré también con la tía Rosa, tortillas, ¿no? Entonces, y no sabía nada de tortilla ni me la comí, ¿no? Entonces, pero sí lo abrí, entonces es como que... O sea, son cosas que van pasando directamente conmigo, pero va pasando en general, ¿no? Obviamente, lo que yo hago es solo una reflexión sobre eso, ¿no? Entonces, también está como que la misma planta, ¿no? Que la voy trabajando su silueta y todo. O sea, estas obras que están aquí las trabajé con aceite quemado. Entonces, eso utilizo mucho también el material, el aceite quemado con mi trabajo, porque obviamente es un derivado del petróleo. Obviamente, también hay muchas hierbas actualmente con el petróleo, ¿no? Entonces, esa es como la relación, ¿no? Como dejar de utilizar la pintura convencional y empezar a utilizar otros materiales, ¿no? Obviamente, también he trabajado mucho con mi sangre y con sangre. He trabajado mucho con... O sea, con buscar otras formas de decir las cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo más general. Y obviamente, esta planta, o sea, esta escultura la voy a seguir trabajando, ¿no? Entonces, como quiero seguir como dibujando también como miramos los textos. Pero también hay algo muy importante que no quiero como violentar mucho a la planta, porque ella siente también, ¿no? Entonces, eso como la dejó descansar y después ya próximamente la voy a ir trabajando. O sea, está creciendo porque, de hecho, cuando la planté solo abrían las dos hojas grandes, ¿no? Entonces, ahorita le están saliendo... O sea, la propia planta está cobrando su propia vida, ¿no? Entonces, y es una escultura viva también, ¿no? Entonces, la relación... No sé si tienen preguntas o algo. ¿Cuántos meses ya hay? En diciembre del año pasado, ocho meses plantamos. Ajá. Sí, sí. Comenzabas que el cambio de alimentación, ¿no? Los hábitos estos que cambian la cultura también. Pero esto es una de las estrategias de los gobernantes de Estados Unidos. Claro. Desde hace 60 años o más. Sí, eso es real, ¿no? Entonces, todos sus alimentos y lo han conseguido. Sí. Los alimentos, su idioma, su ropa, su música, su idioma... Exacto. Esa estrategia ya... Sí. Hace tiempo. ¡Aplausos! Sí. Igual en su ciudad, está ahí... O sea, ya se está volviendo a mí como la diabetes. Entonces... Pero la gente, todo el tiempo tomándose por cuenta. Estos niños. O sea... O sea... Buenas noches a cada uno y una. El proyecto de esta sala, el tema es sobre maíz. Nosotros vemos al maíz como otro miembro más de nuestra familia Es sagrado Hubo un... aprobaron una ley sobre el proyecto Monsanto de Guatemala Pero las comunidades se levantaron a manifestar y se logró derogar la ley Entonces Monsanto quería patentizar la semilla Entonces eso quiere decir que cada año nos tocaría comprarle a la compañía nuestra semilla Pero es una herencia ancestral que nos han heredado nuestros abuelos, abuelas Y que también de la misma cosecha sacamos nuestra semilla, hacemos la selección Entonces aquí es como... hablo un poco más del lado positivo y el negativo Positivo porque el maíz se prepara... se le puede preparar con pan O se le puede mezclar chipilín, frijol Entonces hay una... hay una gama Claro que obviamente esto solo es una parte de la muestra Hay más, o sea hay un sinfín de atoles a base de maíz Entonces siempre el maíz es parte de nosotros, ¿no? Entonces pero también la invasión occidental ha violentado nuestras semillas Obviamente toda la parte de Guatemala, el lado de la costa Y hay semillas mejoradas, ¿no? Que le dicen que... que bueno, que necesita su abono específico Su abono químico, en la cual nosotros no usamos Obviamente hay gente que sí la usa Y también el abono químico entró a Guatemala Cuando hicieron proyectos, empezaron a regalarlo, ¿no? Para que la gente lo usara Pero después la gente vieron que sí estaba funcionando Porque las plantas crecían del doble de su tamaño Y las mazorcas más grandes Entonces, pero ya les tocaba comprar, ¿no? Entonces eso es como... Cómo van filtrando los proyectos Y cómo va cambiando también nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, porque el... Aparte, o sea, por la geografía de la cuenca del lago Atitlán Cuando llueve, todo ese químico va al agua también, ¿no? Entonces hay más consecuencias Aparte de contaminar o quemar la misma tierra, ¿no? Entonces llega un proceso La tierra que ya no llega a producir como antes Porque se quema con el químico, ¿no? Entonces cambia todo el sistema de vida La forma de hablar O sea, las cosas también, obviamente Entonces eso es como la relación Hay 12 de estas obras Que son las mazorcas grandes Los pinté con aceite de quemado Entonces también el mismo material, ¿no? Que es una introducción Es una delegación del petróleo, ¿no? Obviamente, actualmente hay muchos intereses políticos Con tener el poder Con el petróleo, ¿no? Entonces siempre están por medio de las armas Entonces también Eso es como parte de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces lo que quería es contar esta narración A través de imágenes Obviamente vemos 12 esculturas El mes pasado vine y empezamos a trabajar con Pedro A estudiar cómo íbamos a trabajar la planta Obviamente solo yo vine en el inicio Y Pedro Gómez es el encargado de terminar la escultura, ¿no? Entonces, por eso él está aquí también, ¿no? Entonces es como una forma también De un intercambio directo, ¿no? Porque obviamente Pedro nunca ha hecho una escultura de ese tamaño Sino que sus piezas son más pequeñas Pero también esos que se puede ahí soltar después Hacer otras cosas mucho más grandes Y otros conceptos, ¿no? Era como también el diálogo, ¿no? Entonces eso Yo contento de haber trabajado con Pedro Y con tener el apoyo Y también obviamente Hay mucho trabajo atrás de todo eso Obviamente la galería muy Ha estado muy presente Y obviamente eso es parte del resultado que vemos también Con el esfuerzo de, obviamente, de John Y todo su equipo, ¿no? Entonces eso es Con el maíz se puede hacer el pan Las tortillas Y hay una infinidad de clases de tortillas también Y obviamente de maíz también, ¿no? Entonces, tal vez en estas cuatro obras que están a color O sea, podemos ver las diferentes mazorcas, ¿no? Y esas son de mi cosecha también Porque yo siembro maíz, ¿no? Entonces eso es la cosecha, o sea, de la belleza que tiene la misma naturaleza, ¿no? Entonces eso es todo Pero a la par están las amenazas siempre, ¿no? O sea, estoy agarrando como el maíz Como una parte de no representarme a mí o a nosotros, ¿no? Entonces es como O sea, yo veo las mazorcas como mis abuelos O sea, veo como mi familia Los veo como ustedes Entonces, para O sea, es una representación, ¿no? Lo de las mazorcas La milpa como, pues, base de la vida, de la familia Y en otro momento, pues, a veces la gente trabaja Pero siempre tiene un poco de milpa En Guatemala, ¿es muy similar a Chiapas? ¿Ves que hay diferencias? Así que Poner aquí Chiapas O sea, aquí ya ha cambiado, ¿no? Entonces eso es como Hay industria de la maseca, ¿no? Que distribuye, obviamente, la tortilla Entonces, pero si te vas al mercado Encontrás las tortillas reales Que tienen color, tiene forma O sea, lo ves y lo sentís Hasta la forma de comerlo, ¿no? Pero estas tortillas que aparece papel Entonces, no, no tiene nada O sea, es harina No es maíz para empezar, ¿no? Entonces, o Y sabe que otros químicos tendrá también, ¿no? Entonces, es como Y nos lo estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente Como es un diálogo con el otro espacio que está allá Son las amenazas que tenemos O sea, constante, ¿no? Con lo de la Coca-Cola Bayer, que es el que fabrica Realmente todo el medicamento, ¿no? Entonces, bueno O sea, como personas Tendemos a confiar en lo que nos dicen, ¿no? Entonces, ah, sí O sea, si te da gripe Puedes tomar tu Tapsic Y ya te vas a sanar Pero eso lo traemos desde O sea, eso es ancestral, ¿no? Porque, ah, no, tomate un té de tal planta Y te vas a recuperar Y te recuperas, ¿no? Entonces, solo es lo que cambian Lo que te le dan en la mano O lo que tienes en acceso, ¿no? O también el ritmo de trabajo O sea, empiezan a trabajar A las 8, hasta 5 o 6, ¿no? Entonces, ya no te da tiempo Ir a la montaña Limpiar la milpa O sembrar O sea, te toca comprar la comida Y no sabes De qué está hecho O cómo está hecho Y, o sea, Desconocemos de lo que ya comemos, ¿no? Pero, o sea, hay una herencia ancestral, ¿no? De la alimentación Y con las plantas, obviamente, ¿no? El diálogo con las plantas Nos hicieron bien Porque fue un verdadero invento De la civilización que se aceptó Que todo como centro Nuestro país, México De hecho, los niños Los niños en la época Pre-colombina Y después En la época La colonia Pero la verdad Estaban hechos de maíz Ahorita también, sí Pero como dice él No sabemos Esa harina de maseca De qué maíz está hecha Posiblemente sea Harina de un santo No lo sabemos No tenemos Ahí está planteado Ahí puso maseca Como una amenaza ¿Por qué? Porque no sabemos De qué maíz está hecha Puede ser De la maíz de Monsanto Y obviamente Esta defensa Increíble Adornada Bella Que están haciendo Nuestros amigos de Guatemala Pues la verdad Nos llena de placer De algarabía Y yo les felicito La verdad Porque Realmente Es lo que los mexicanos Tenemos que felicitar Es la sabiduría De nuestros pueblos De nuestra cultura Se dice que La primera mazorca Que era de este tamañito La encontraron En Santa Marta Eso lo dice Ya de vos Una mazorquita chiquitita Y de ahí empezó Hace siete mil años Esta cultura Que no nos maten De la cultura De la maíz Muchas gracias Gracias Quiero comentar Pero desculpe Mi Es Suficiente Para Explicar Hay una contraparte Interesante En Nicaragua En 1981 En 1991 Dos años después Después del tiempo De la revolución De la revolución San Marista Ronald Reagan Cut off The wheat loans Loans Para el griego De la griego De la griego Tenían unos festivales Que decían El maíz es nuestra raíz So they In a way Going back to the roots Was a form of resistance Against the aggression Of the United States De esa forma Ir de regresar a las raíces Era como una manera De resistir la agresión De los Estados Unidos They asked composers To write songs About maíz There's one song By Luis Mejía Guadoy That's Just the recipes Just the things That you can make Including chicha de maíz Hay una canción Sobre todas las recetas De lo que se puede hacer Con el maíz Incluyendo la chicha So it was a big movement Un movimiento muy grande And it's Impressive to see Still I mean going back To the roots To To the pure As a form of resistance Against multinational corporations Es interesante Regresar a la raíz Y al maíz mismo Como una forma De resistencia Ante las corporaciones Internacionales Bravo Gracias A comunidad En donde Todavía ustedes Cultivan el maíz Original Aquí yo he oído Diferentes historias Sin lamentar Y están las familias Que resisten Y que siguen Sembrando su maíz Original Incluso Es toda una ceremonia Para seleccionar Las semillas Para la nueva Siembra Pero ellos Hablan mucho También de sus vecinos Y de otros Miembros de la comunidad Que ya no siguen Esa práctica Y que están usando Y que están usando El maíz Que les da Dos cosechas Al año Y que su maíz Les da una Pero dicen Que no van a dejar Su maíz Aunque dejen De solo una cosecha Al año Porque es el verdadero maíz Entonces ahí está También esta presión En las mismas comunidades De los que quieren Comida rápida Y obviamente Si tienes dos cosechas Al año Pues tiene Todo un beneficio También Pero tiene toda esta Contraparte También Y también Como afecta Sembrar esos otros maíces A la planta Original Porque se están Polinizando Y demás Sí Ese es el mayor peligro Obviamente Si tú no Lo vas a hacerlo Pero el vecino Lo va a hacer Y eso se va a contaminar Y Monsanto puede venir Ahorita ya no es Monsanto Ya es Bayer Entonces Porque Bayer compró Monsanto Pueden venir Y O sea Las leyes Que ellos tienen Es que tienen el derecho De cobrarte La semilla Aunque es tu semilla Pero ya La otra semilla Es la que contaminó Entonces O sea Hay mucho peligro De eso Yo tenía una preguntita Perdón que llegué un poco tarde Vos sos de Guatemala Justamente ahora estoy por ir Y estuve en el año pasado Y algo que me llamó la atención Al cruzar la frontera Es que Era justamente eso De que Estando tan cerca Chiapas Y el resto de México Como Como Guatemala Me dio la sensación De que conserva mucho más La tradición De usar el maíz propio No por ejemplo No hay maseca Entiendo que no hay Un sustituto Como hay aquí Que en realidad Hoy día Por ejemplo Acá en San Cristóbal Encontrar tortillas Hechas a mano Requiere un esfuerzo Porque lo más fácil Porque lo más fácil Es encontrar Lo que está hecho En Maseca ¿Por qué crees que todavía En Guatemala Que no ha llegado Un sustituto de ese club Como ha llegado aquí En México? Está empezando Está empezando Está empezando A llegar En Guatemala Pero depende Si es el área Como rural O sea Un ejemplo Como Chamula O sea Sería como San Pedro La Laguna Donde yo vivo O sea La mayoría O sea Hay muchos Que se dedican Que son maestros Que dan clases En las escuelas O que tienen Una carrera Que no les permite Como sembrar Ellos mismos Pero contienen A su gente O sea Siempre tienen Sus parcelas Entonces Todavía no mantienen Esa parte Pero Poner el fenómeno Que está Ahora En San Pedro Que ya hay Vendas de tortillas En un montón De lados Entonces Ahora lo que están Haciendo Es Agarra el maíz Y ya le mezclan Maseca Para que abunden Entonces Esa mezcla También ya Lo están haciendo Pero si vas a O sea Con una familia O sea Con la cocina Nunca vas a encontrar Maseca Porque Se hace el proceso Anual Ancestral O sea Desde la selección De la semilla Hasta la cosecha Entonces Hay un proceso También de estar Con la planta De cuidar La planta Estar con la planta Todo el año Para que te dé Esa cosecha Entonces Y la cosecha Que da Es para La alimentación De un año Entonces Ya se vuelve A sembrar Entonces Es un ciclo Entonces Pero De ahí Lo que yo veo En esta circunstancia Poner en la ciudad De Guatemala O sea Ya no vas a encontrar La tortilla De maíz Porque ahí Todo está industrializado Ya O sea De hecho La gente Algunas personas Prefieren comer Pan Que tortilla Entonces También O sea Esa parte Pero En mi caso O sea Con mi familia Tenemos nuestras tortillas Siempre Entonces Es muy presente Pero si hay Un montón de amenazas Con respecto A la semilla Porque te la venden Bien también Si esta semilla Aguanta más sol Aguanta Más El cambio climático Que está pasando Con el frío Y todo eso Te aguanta más Pero si compras Esa semilla Ya luego Tienen otro paquete Para fumigarlo Para el abono Que te dicen Cual usar Y todo Entonces Es muy complejo Pero nuestra O sea Nuestra semilla No necesita eso Entonces Eso Y como decía Aquí el compañero También es una herencia No es de 10 mil O sea No es de 200 o 300 años Sino que es O sea Ha debido O sea Es lo más sagrado Que tenemos Y el que está En nuestras manos Entonces Esa es como La referencia Pero tiene que ver Mucho O sea Tu tiempo El tipo de trabajo Que tenés Entonces Eso es como Que el tipo De vida Que vas a tener Si no te va a dar Tiempo De sembrar el maíz Obviamente Lo más fácil Es comprarlo Entonces Bueno Mira Aquí Yo siento Que hay un proceso Muy interesante ¿Cuál es? Y como Tan fácilmente Penitró La seca Y el grupo Monterrey Aquí está Pablo ¿Para? 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 Yo no me tengo que ver 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 Invadera Porque Es el país Pero 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 Vayamos Al origen Y al fondo Del asunto Las tortillas Son muy cerrosas Hechas a margen Y todo Pero eso realmente Descansaba En el trabajo De la mujer La mujer se levantaba A las 4 de la mañana A poner fuego Todavía A cocer Y todavía A cocer el maíz Con cal A lavar el maíz A molerlo Después empezaron Los molinos En las comunidades Llevar al molino Ya era un avance Después regresar Empezar a tortear Y ya por ahí De las 8 o 9 de la mañana El marido Que se había ido A dar una vuelta A la limpa Regresaba con hambre Y ya estaban las tortillas Qué maravilla ¿No? Pero era el trabajo De la mujer Este proceso Sumamente laborioso Que representaba Un gran esfuerzo Lo sustituyó Maseca Y después Las tortillerías Entonces es muy fácil Ir a la tortillería Ya Entonces la verdad La mujer Realmente Tuvo un alivio Pero lo que realmente Tenemos que hacer Es cuidar Que Monsanto No se meta Cuidar que las transnacionales No venen en el suelo Cuidar que las mujeres De alguna manera Pueden generar Sustitutos De maseca A nivel regional A nivel colonia A nivel barra A nivel comunidad Para que las tortillas Sigan siendo Y no represente Un gran trabajo Para ellas Lo que dices Es muy cierto De que ya Algunas mujeres Que ya no Hacen las patillas Pero también se han involucrado Al trabajo familiar Y todo Para ganar más dinero Con el hombre Porque antes Era como que La mujer Era que se quedaba En la casa Y el hombre Era el que trabajaba Ahora ya trabajan Los dos juntos Y entonces Eso hace que Tal vez ya no pongan Maíz Y ya compren Tortillas Porque ya los dos Se van al trabajo Tal vez porque Ya no alcanza Con un solo ingreso Se tienen que Trabajar los dos Para alimentar A la familia Ya no es como antes De que con un solo ingreso Podían mantener A toda la familia Ahora tienen que Alimentar Tienen que trabajar Los dos Para alimentar A la familia Por eso Tal vez Es eso Ese cambio También Es que además Tengan las pinturas Y tengan las esculturas Y que además Ya fue una colaboración ¿Verdad? Entonces Este Eso está bien padre Y bellísimo Está bien padre Bellísimo La verdad Yo nunca había visto Una escultura De la milfa Mira Estoy viendo aquí Precioso Está bien padre Precioso Gracias Y el círculo Para nosotros Es muy importante En nuestro calendario Manejamos 20 navales Que no tienen Nada que ver Con el gregoriano Entonces Es más exacto Y cada día Te dice algo Y vas trabajando Con cada navale Entonces Eso Para mí Tener la planta Aquí En una forma Escultórica Es para mí Darles Mérito En memoria De mis abuelos Abuelas Todo el Dinaje ancestral No es Específicamente Guatemala Porque O sea Claro que yo Vengo de ahí Pero Es toda la Región Es lo que tenemos Y lo que Tenemos Que cuidar Y apreciar Esa herencia Que tenemos Entonces Esa es como La relación Y también Que pudieran Como interactuar Obviamente Son pinturas Entonces Normalmente Deberían estar En la pared Y bueno Entonces Pero O sea Yo trato De romper eso Y crear Otros diálogos Con el espectador Que se pueda acercar Alejarse Y Siguir dando vueltas Con la obra Entonces Es como una relación Que siempre lo tengo Como presente En los montajes Que hago Gracias Gracias Gracias